La conocí chateando una noche por Instagram Le dije hola baby como estas Ella es creida pero a mi me quiso contestar No estoy seguro si le guste lo voy a comprobar Tiene todo lo que a mi me desboca Cabello en la suitea ni un piercing en la boca Su trasero combina bien con sus piernotas Diablo sé que ella es una mamazota Quisiera conocerte y hacerte mía Poder cumplir todas tus fantasías Ella sonríe y me dice que rico sería Quedarme contigo hasta el otro día Quisiera conocerte y hacerte mía Poder cumplir todas tus fantasías Ella sonríe y me dice que rico sería Quedarme contigo hasta el otro día La distancia no me incomoda Por ti yo subo hasta medallos sin contar las horas Ya quiero verte sin demora Voy directo pa'l poblado en el acto se encuentra sola Esta loquita se le nota Nos vemos por videollamada y la mente me la explota Siempre me muestra esas nalgotas Fanática del masoquismo La tipa es una psicópata Abre la puerta que aquí estoy Ella huele a victoria secret y yo me eche la bad boy Aprovechemos porque mañana me voy Esa niña no pierde el tiempo de una vez me paso un join Quisiera conocerte y hacerte mía Poder cumplir todas tus fantasías Ella sonríe y me dice que rico sería Quedarme contigo hasta el otro día Quisiera conocerte y hacerte mía Poder cumplir todas tus fantasías Ella sonríe y me dice que rico sería Quedarme contigo hasta el otro día Cuanto yo quisiera Que te quedara tan solo si tu pudieras Regálame una noche que no te hiciera Darte una vuelta pero no te dejas Ponte por mi Que desde hace rato tu no tienes gato Y yo ando loco por ti Voy imaginando que te toco Y solo me toca ver tu foto y a ti Te provoca conmigo Y si ya te digo por qué no me dices sí Y si no te consigo por redes te digo que La conocí chateando una noche por Instagram Le dije hola baby como estás Ella es creída pero a mí me quiso contestar No estoy seguro si le guste lo va a comprobar Tiene todo lo que a mí me desboca Cabello lacio y tiene un piercing en la boca Su trasero combina bien con sus piernotas Diablos Sé que ella es una mamazota Quisiera conocerte y hacerte mía Poder cumplir todas tus fantasías Ella sonríe y me dice que rico sería Quedarme contigo hasta el otro día Quisiera conocerte y hacerte mía Poder cumplir todas tus fantasías Ella sonríe y me dice que rico sería Quedarme contigo hasta el otro día Dímelo monsta Oh yeah This is my fucking destiny Representando todo el combo Panamá en la carne Dímelo Guara, juda, caca, rompiendo Sanch Yeah I'm a Jmonster, you see me baby El flow demasiado auténtico, ¿me entiende? Camila Pita Camila Pita Música Gracias.